Bueno, nos estamos preparando para el 15 de marzo, que sería la primera sesión que se va a dar en el Consejo. Es una sesión que va a ser especial porque nos vamos a presentar un informe de la gestión 2017, de todo lo que hemos hecho adelante de los concejales para rendir cuenta de este presupuesto que nos han dado el año pasado para hacer cosas, y cómo hemos comprado las inmuebles, cómo hemos equipado los anteriores, cómo hemos... la cantidad de ordenanzas y la cantidad de legislaciones que se han hecho, la cantidad de participación en eventos públicos que hemos tenido, la participación ciudadana en las distintas asambleas, en los distintos consejos en tu barrio. Todo eso se va a explicar en un resumen adelante de los concejales. Y al mismo tiempo, este año 2017 arranca, 2018, perdón, arranca con la elección de las autoridades que, bueno, que capaz han visto que ha hecho un poquito de ruido dentro de los medios de prensa, pero que tiene una visión sana y transparente de parte de esta presidencia y de las concejales que tiene que ver con la igualdad de oportunidades real, ¿no?, y la igualdad de trato. Que tiene que ver con la posibilidad de que el cuerpo, que durante el año 2016 fue dirigido por la vicepresidencia primera estuvo a cargo del concejal Gainza, que es de Cambiemos, y la vicepresidencia segunda a cargo del concejal Ríos, que es del Frente para la Victoria, que el segundo año, en 2017, estuvo de vuelta a cargo del concejal Gainza, y en la primera y en la cargo del concejal Luis Díaz, en la vicepresidencia segunda, bueno, tratar de ver la posibilidad de que en una visión de paridad, 2018 y 2019, estén presididas, estas vicepresidencias estén ocupadas por mujeres, ¿no? Y, bueno, la concejal Salazar sería la primera postulante por parte del radicalismo, socio mayoritario del PRO en Cambiemos, que a su vez es una persona que tiene una cantidad de méritos propios, como, aparte de ser radical y barisquista, de toda la vida, y es una dirigente de la seccional 17 muy conocida, es la vicepresidenta del Partido Radical, del Comité Radical Provincial. Así que nos pareció un lugar de honor para las mujeres radicales, y como es de costumbre, en la tradición legislativa, la vicepresidencia segunda sería ocupada por el Frente para la Victoria, porque es la primera minoría, y en este caso por la concejal Estefanía Cora, que es la que propusió su bloque. Así que, si las concejales consiguieron el consenso, la concejal Fadel dice, bueno, a mí también me gustaría acompañar esto, siempre buscando que estas oportunidades que tenemos las mujeres de hacer políticas no se acaben en un cargo donde dice, este es de una mujer, no, este capaz no tiene nombre de mujer o varón, y poder buscar ese lugar. Y nos parece simbólicamente muy importante tener una actitud positiva frente a la sociedad de pretender esos lugares y esos espacios en igualdad de condiciones que la tuvieron a estos dos primeros años los varones. Así que, bueno, estamos trabajando con eso, encontramos este interés común entre todos los frentes, entre todos los miembros de mujeres del Consejo Deliberante, así que me parece que es de vanguardia, espero que esto sea por unanimidad y que esto refleje un consenso de todos los concejales y de toda la dirigencia política de que se puede hacer, de que las mujeres llegó también su tiempo y que habiendo habido dos años todos solamente varones, los dos años que restan es válido y bueno que nos toque a nosotras. Así que, bueno, ojalá tengamos el acompañamiento y bueno, va a ser en todo, si esto ocurriera va a ser un día para conmemorar y para celebrar, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar y feliz Día de la Mujer a todas.